En Grecia acabo de venir, por ejemplo, y he visto la misma problemática en ciudades grandes y resulta que en ciudades que reciben mucha migración y que está aceptada, es decir, que no tenemos problemas de fronteras, no tanto problema político, veo que dentro de las ciudades también se forman ese tipo de retos, es decir, una integración que no es real, es decir, también un poco yo quería preguntar, a nivel nosotros de sociedad, de personas, ¿qué es lo que falta para que ese paso se dé? O sea, como vosotros, ¿qué habéis visto? Desde la experiencia en Estados Unidos, que para nosotros es un referente en recepción de personas migrantes, durante muchos años Estados Unidos estuvo intentando el incorporar a las personas extranjeras como si fuera una misma comunidad, y ahora la sociedad civil ha asumido que una persona extranjera tiene su propia cultura, su propio idioma, sus propias costumbres, y eso tiene que respetarse. Entonces se habla como del salad bowl, es decir, como un plato de ensalada donde hay, suena muy burdo, pero así es, donde hay lechuga, donde hay jitomate, y no es que hagamos un licuado y lo tomemos, sino que ir respetando la identidad de cada sector que conforma el salad bowl, es decir, no pretender imponer el idioma, la religión, las costumbres, sino el ir entendiendo que estamos compartiendo un mismo espacio, y que su presencia puede enriquecer mi presencia, pero siempre entendiendo que él no va a ser yo, es decir, no intentando hacer una sola sociedad, sino intentando compartir un mismo territorio, asumiendo cada una de las diferencias que entre todos y todas tenemos. Creo que uno de los retos más importantes es el asumir que somos diferentes, y el aceptar al otro y a la otra con esa diferencia, asumiendo que nunca vamos a ser iguales, y que esa diferencia no nos importe en ver quién vale más, qué es más importante, la lechuga o el tomate, ¿no? Vamos, es tan importante la lechuga como el tomate, para que podamos hacer una mezcla que efectivamente sea nutritiva y efectivamente construya, y creo que por ahí es uno de los principales retos desde mi experiencia.